Música Hola que tal me da mucho gusto que estes aquí el día de hoy ahora vamos a ver la confección de este pantalón este pantalón va a tener elástico en la parte de atrás y pretina en la parte de adelante primero voy a pasar la máquina de over voy a orlear o a sobreislar toda la pieza de la parte de atrás desde la cintura toda completa hasta la parte del bajo esta si me tiene que quedar completamente orleada en la parte de adelante en la cintura todavía no le voy a hacer over porque aquí es donde lleva la pretina todo lo demás si los tengo orleados los dos ahora vamos a ver la pretina a una ya tiene los hilos flojos y la otra todavía no tiene hilos flojos esta que todavía no tiene hilos flojos la necesitamos poner primero este es un pellón que se pega al plancharlo mira es demasiado delgadito demasiado suave este es para vistas porque esta tela es gruesa esta tela es una gabardina de algodón y esta tela es stretch la vez pasada me equivoqué que les decía yo que era popelina de algodón no perdón esta es gabardina de algodón y es stretch entonces primero voy a poner en esta el pellón y después le voy a pasar los hilos flojos el lado que tiene rugosito que es como de bolitas ese es el lado que se va a pegar se ve como que tiene grumitos bolitas este es el pegamento y el otro lado queda completamente liso entonces por el lado que me queda lo rugoso voy a abrir esta pretina y voy a cortar otra que me quede exactamente igual la vamos a planchar para que se pegue muy bien este pellón en la tela de preferencia lo vamos a cubrir con un lienzo retiro todos los alfileres y lo voy a planchar todas las orillas tienen que quedar bien pegaditas también a este pellón mira ya se pegó muy bien ya me queda lista esta pretina ya que la termino de planchar ahora voy a recortar todas estas orillitas que me quedaron aquí de este pellón para que me quede bien parejita ya que está bien planchado este pellón la voy a volver a doblar vuelvo a colocar aquí el molde para pasar hilos flojos tengo que respetar aquí un centímetro y aquí un centímetro y medio de costura que yo había dejado aquí me va a quedar un centímetro y aquí me queda un centímetro y medio aquí había yo dejado un centímetro como prevención porque siempre al poner el pellón mira todo lo que se acortó aquí se achicó esta medida pero esta es nada más como prevención y ahora de nuevo voy a pasar hilos flojos para poderlas unir ya que termino de pasar hilos flojos todo alrededor ahora ya voy a retirar el molde de aquí de esta pretina y vamos a cortar los hilos flojos igual que siempre lo hacemos yo pasé hilos flojos también en esta parte esta no es para coser sino en la medida donde tengo que recortar que hasta ahí me llegó el molde con esta otra que no tenía entre tela también ya tengo que cortar estos hilos flojos listo ahora ya las vamos a unir recuerda que donde tengo los hilos cortados es el derecho entonces voy a juntar derecho con derecho y vamos a unir primero por esta parte de arriba donde tenemos un centímetro como cosa vamos a aprender primero a que todos los puntos me queden exactamente igual y los flojos con hilos flojos para poderlo hilvanar y ahora voy a hilvanar justo por donde tengo los hilos flojos ya que me queda hilvanado retiro todos los hilos flojos y voy a pasar a la máquina ya me queda aquí toda esta parte de aquí cosida con puntada recta ahora voy a retirar el hilvan ahora rebajo costuras aquí a medio centímetro a todo lo largo de la pretina ahora vamos a abrir esta pretina y voy a cargar todas las costuras hacia la parte que no tiene la entretela que me queden todas hacia esta parte y voy a pasar un pespunte en la máquina aquí en la parte de abajo para poderla voltear la pretina y que la costura se cargue un poquito hacia atrás mira ya pasé la máquina con el pespunte recto así al doblar esta pretina esta costura se carga hacia abajo y nos queda así ahora la vamos a planchar para que estas costuras ya me queden bien en plano y tenga un más bonito terminado mira que bien luce por el frente no se ve la costura en la parte de arriba por el pespunte que le puse ahora vamos a continuar la confección del pantalón vamos a coser el tiro primero vamos a coser el tiro de la parte de adelante lo prendo con alfileres haciendo coincidir muy bien hilos flojos con hilos flojos que tengo en la parte de la cintura prendo todo lo largo del tiro aquí tengo un centímetro como costura también en la parte del trasero en el tiro de la parte de atrás lo voy a prender exactamente igual y vamos a coser con un centímetro de costura ya que lo cosí en la máquina con puntada recta ahora voy a abrir las costuras con la plancha esto de ir planchando da un terminado mucho más bonito a todas tus prendas planchamos todas las costuras abiertas de la parte del tiro de atrás también en el delantero que ya me quedó cosido el tiro ahora voy a planchar todas estas costuras también a que me queden completamente abiertas ya que me quedan así abiertas ahora ya voy a continuar poniendo la pretina esta pretina la voy a doblar a la mitad y voy a poner aquí un alfiler esta va a ser una marca esta marca de la mitad tiene que coincidir con el centro de este pantalón para que me quede exactamente a la mitad y la voy a prender primero voy a prender el centro de la pretina con el centro del pantalón voy a colocar un alfiler y así voy a continuar prendiendo esta pretina hacia los lados para un lado y para el otro el centímetro que tengo como costura extra que de que de prevención este lo voy a dejar libre no lo tengo que coser prendemos todo y aquí tengo un centímetro y medio como costura para unir estas dos piezas ahora paso un hilván sujetando las dos partes justo por donde tengo los hilos flojos ya que termino de pasar el hilván retiro alfileres y retiro también todos los hilos flojos no se te olvide también por la parte de atrás lo llevo a la máquina y voy a coser de un lado a otro con un centímetro y medio de costura mira ya me queda así cosido en la máquina con puntada recta ahora voy a retirar todo el hilván ya me queda así esta parte completamente terminada ahora voy a rebajar la costura a la mitad para evitar que me quede un borde demasiado grueso a la hora de doblarla todo lo largo voy a ir recortando esta costura que tenía aquí de un centímetro y medio la voy a cortar a la mitad y esta pretina me está quedando así a la hora que la voy a doblar queda así de un extremo a otro bien cosida esta costura que me queda aquí de un centímetro y medio es la que voy a utilizar para embolsar esta pretina y me quedé toda la costura oculta y ahora ya vamos a juntar las dos partes del pantalón el delantero y el trasero primero en esta parte de la pretina voy a recortar en el delantero aquí voy a cortar por los hilos flojos que había dejado yo un centímetro como una costura extra y ahora voy a juntar con la parte de atrás el centímetro y medio que me queda en la parte de adelante me tiene que quedar hasta arriba que este lo voy a utilizar para embolsar la pretina y lo voy a prender aquí todo lo largo esto es por la parte del costado estas costuras me tienen que quedar hacia arriba y aquí tengo yo ya un centímetro de costura este ya viene incluido en el trazo y aquí en la parte del bajo tienen que coincidir muy bien los tres centímetros de costura de ambos lados y me queda aquí perfecto y así voy a acostar en los dos costados del pantalón de un lado y del otro también vamos a juntar ahora la parte de la entrepierna voy a abrir esta costura que tengo aquí del tiro y también la de la parte de adelante aquí tienen que coincidir perfectamente bien estas dos costuras primero voy a poner el alfiler en el centro costura y costura y ahora voy a continuar prendiendo todo lo largo de la entrepierna primero hacia un lado después hacia el otro lado la parte del bajo también me tienen que coincidir muy bien los hilos flojos de la parte de atrás y la parte de adelante así ya me queda aquí todo un lado y ahora lo voy a prender hacia el otro lado y así ya una vez que lo tengo prendido lo voy a llevar a coser a la máquina y voy a coser toda la entrepierna paso aquí por la línea de tiro y voy a continuar cosiendo hasta acá la parte del bajo y también los dos costados los voy a cerrar en la máquina con un centímetro de costura aquí este va a ser el que me va a embolsar la parte de adelante entonces este me va a quedar así pero voy a cerrar todo con un centímetro de costura mira ya le cerré toda la parte aquí de la entrepierna y los dos costados desde la parte del bajo hasta la parte de arriba aquí se junta muy bien donde va el resorte de la parte de atrás y el frente que es el que tiene aquí la pretina este al doblarlo mira aquí va a quedarme la pretina acá voy a poner el resorte vamos a empezar primero por la parte de atrás esta es la parte de aquí atrás donde voy a poner el resorte entonces para saber que tanto resorte voy a poner voy a necesitar la medida de cintura que tenía yo cuando hice mi trazo yo tengo una medida de cintura de 43 acuérdate que es la mitad de todo el círculo entonces si yo pongo aquí un elástico de 43 pues mira me quedaría hasta aquí nada más recoge muy poquito entonces como esto es la mitad voy a quitar 5 centímetros para que recoja esto aquí toda esta tela dependiendo de lo duro o suave que está el elástico es la cantidad que le podemos quitar que lo podemos cortar para que recoja la parte de atrás este que yo voy a utilizar mira tiene un una dureza un tanto cómoda y un ancho también bastante cómodo entonces voy a medir tengo yo 43 y quitaría 5 centímetros aquí ya lo voy a recortar y ahora este lo voy a coser aquí en uno de los lados para coser el resorte voy a abrir las costuras de aquí de los lados y aquí vamos a colocar este resorte debajo de la costura de la pretina aquí y lo vamos a coser justo por la línea donde está la costura por aquí para que no se vea otra costura más lo voy a coser igual en los dos lados lo voy a coser por el derecho de la prenda para que la costura me quede justo donde está la línea de la costura mira yo lo sujeto con dos alfileres para evitar que el resorte se vaya a mover ya me queda cosido retiro ya los alfileres ahora esta parte del frente como se nota una pequeña costurita pero pues realmente no no es muy visible ahora esta parte del frente la voy a doblar aquí justo por los hilos flojos la puedo ir planchando para que me quede mejor marcado este doblez así a que me quede al ras los hilos flojos para ya poder embolsar esta pretina mira aquí al doblarla me queda exactamente al mismo nivel que la parte de atrás aquí en donde se juntan las costuras podemos hacer un corte para ya no tener mucha tela y me quede aquí nada más este doblez ya que la plancho ahora toda esta pretina la vamos a doblar hacia abajo a que nos quede aquí bien marcado este doblez y aquí nos van a quedar los hilos flojos y esta la vamos a coser aquí en la parte de abajo todo alrededor si quieres también esta la puedes silbanar para que te quede mejor prendida y la voy a coser por el lado del derecho justo aquí abajo de donde tengo la unión de la pretina en esta parte de aquí en la parte de atrás también la voy a doblar para aquí donde tengo los hilos flojos y también aquí voy a continuar la línea de la costura en la parte de aquí abajo donde tengo el orleado es más fácil si primero hilvanamos todo y ya después lo llevamos a la máquina mira yo lo hilvano todo alrededor y así va a ser más fácil coserlo en la máquina lo voy a coser por el derecho porque esta costura quiero que me quede justamente aquí debajo de la pretina y ya puedo seguir también cosiendo todo alrededor para que la parte de atrás también ya quede sujeta mira ya terminé de coser esta pretina ya cuando la terminamos de coser pues ya vamos a retirar todos estos hilvanes y también voy a retirar todos los hilos flojos que me quedan todavía aquí en la parte de arriba y en la parte de aquí de la de la cintura listo mira ya terminé este pantalón este tiene la pretina y por la parte de atrás tiene el resorte quiero que veas que bonita queda esta pretina porque nos queda aquí adentro completamente embolsada esto es un trabajo muy bonito y en la parte de atrás me queda aquí este resorte que esto hace que los pantalones sean muy cómodos de esta misma forma puedes hacer pantalones para dama y también para niña para niño es un pantalón muy rápido de hacer y muy cómodo también si tú quieres le puedes poner bolsas a este pantalón aquí en la parte de abajo del video en la descripción te voy a dejar un enlace para que veas como se hacen dos tipos de bolsa una que nos va a quedar en el costado y otra bolsa que nos queda aquí con el resaque bueno pues ya nada más le das una muy buena planchada al pantalón le hacemos la bastilla que esto ya lo sabemos igual que en el pantalón anterior y ya terminamos aquí en la parte de abajo también te voy a dejar el enlace por si quieres ver como se hace el básico de este pantalón como hice la transformación y esta es la confección del pantalón con pretina en la parte de adelante y con resorte en la parte de atrás bueno pues esto fue todo yo espero que te guste mucho que practiques mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy adiós un saludo